CANTO DONATO A RECOTIN A RECOTINA A VERA CUANDO VAM A RECOTIN A RECOTINA A VERA CUANDO VAM cuando dedo tiene encima Y si me hubiera dicho 7 toudo tiene encima Y si me hubieras dicho 7 yo tuvieras dicho 8 A recotín, a recotán, a la vera cuánto va, cuánto dedo tiene encima Oye, si me hubiera dicho nueve, yo te hubiera dicho diez A recotín, a recotán, a la vera cuánto va, cuántos dedo tiene encima A recotín, a recotín, a la vera cuánto va Que los días al antes corren mucho y los días al se quedarán A recotín, a recotán, a la vera cuánto va Dígale que si tú no sabes bailar mi bugalo, tú ves corriendo y pregunta y va Arrecotín, arrecotán, a la vera cuánto vas 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 ¡Huega! ¡Huega! ¡Eso es tu ganar un lulú! Arrecotín, arrecotá A la vera cuantos Siste que si los de alante no se agusa Los de atrás los más ganas Arrecotín, arrecotá A la vera cuantos Mi búgalú tiene sabor a San Juan Arrecotín, arrecotá A la vera cuantos Tú no sabes vacilar con mi búgalú Tú vas corriendo y preguntas y vas Arrecotín, arrecotá A la vera cuantos Arrecotín, arrecotín Quirriquitichín, tirín Arrecotán Arrecotín, arrecotá A la vera cuantos Si los de alante no se agusa Los de atrás los más ganas Arrecotín, arrecotá A la vera cuantos Taca, 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 taca Cuantos Arrecotán, tarán Arrecotín, arrecotá A la vera cuantos Arrecotín, arrecotá Arrecotín, arrecotá Música Arrecondín, 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 a la vera cuánto va Me dijiste que si los de adelante no se agusa, los de atrás los mangarán Arrecondín, 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 a la vera cuánto va Que yo le traigo sabroso, sabroso, mi búgalo tiene sabor a San Juan Arrecondín, arrecondín, a la vera cuánto va No se vacila con mi búgalo, sube corriendo y pregunta y va Arrecondín, arrecondín, a la vera cuánto va Llémalo 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 Llémalo